La selección de fútbol playa partió desde el aeropuerto internacional de El Salvador con destino hacia China, en donde participará en una copa internacional. Nuestros guerreros de playa lograron su clasificación en el mes de agosto, los Juegos Mundiales de Playa desarrollarse en Qatar en el mes de octubre. Pero antes viajan a un campeonato internacional en China, que servirá de fogueo y vitrina para nuestros seleccionados, para demostrar que en nuestro país hay talento y capacidad en esta modalidad y puedan ser observados por equipos de este continente. La verdad es que es histórico, como usted lo acaba de decir, la primera vez que sale una selección de fútbol playa a este continente. Y qué bueno, pues que también dentro de un mes vamos a tener la presentación allá en Qatar, en lo que es los Juegos Mundiales de Playa. Y así es que también ahí estará nuestra selección. Esta participación en China va a servir como una preparación previa a lo que va a ser el campeonato mundial de los Juegos de Playa. Para nosotros creo que es muy importante este fútbol que vamos a hacer. Creo que va a ser un parámetro ya para lo que se viene a una fecha muy pronto, que es luego de Qatar, y esperamos hacer un buen papel. ¿Qué referencias tienen de los rivales que van a enfrentar? Sí, creo que nosotros respetamos a cada uno de los rivales. Son selecciones muy fuertes, pero nosotros para eso nos preparamos, para hacer las cosas de la mejor manera posible. El guardameta, Eleodoro Portillo y Fran Velásquez son dos de los de mayor experiencia que tienen en su haber participación en Copas Mundiales. Este viaje al continente asiático es histórico y debe servir como punto de partida para próximas elecciones de El Salvador, no solo de la modalidad de playa, sino de fútbol once. Sí, es que es esto lo que permite mostrar la calidad de jugadores que se tiene acá. Hay muchos jugadores que están en un proceso, creo yo, de que se debe aprovechar a nivel nacional, a nivel internacional, y también ellos en la parte individual deben de saberlo explotar, saber aprovechar este tipo de competencias. Yo creo que es para eso que sirve, y sobre todo para tratar de concretar que tenemos una gran selección. Sabemos que tenemos un rival directo, ya sabemos que nos vamos a enfrentar a Uruguay en los Juegos Mundiales también, y creo que eso es bueno ese fogueo para llegar bien a los Juegos Mundiales. Yo creo que el grupo y el cuerpo técnico va motivado para sacar adelante este torneo, y yo creo que el objetivo que llevamos es ser campeones y o la primera metida se debe. ¿Servirá de fogueo y de vitrina para que sean observados por algunos países ustedes? Sí, sí, sabemos que es un gran fogueo, pero también vamos analizando que los toca, ojalá que los toque enfrentar a Uruguay para analizarlo bien en el torneo, porque sabemos que los toca encantar con ellos y llevamos una buena expectativa para analizar bien los equipos. En este torneo el Salvador enfrentará a las selecciones de Bahamas, Dinamarca, Uruguay, Trinidad y Tobago y la anfitriona China. Este encuentro será el próximo viernes 6 de septiembre ante la selección de Bahamas, para la polémica, Tom Coreas.